Que Messi vaya y te sirva un pinche vaso de refresco Dice, literalmente es el sueño Yo me muero, nada más ni me la tomo La sello ahí, me lo guardo ¿Soy yo o Messi me tiene como hipnotizado? No puedo dejar de verlo O sea, literalmente empieza que llega y dice Llega Messi y dice, quiero que mis hijos entrenen en ese equipo No es como que lo van a poner a hacer prueba, eh ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toy, ella es Noe Y estamos en un nuevo video para el canal Ahora celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros Bueno chicos, hoy vamos a estar reaccionando A la entrevista que le hicieron a Lionel Messi Que fue con Miguel Granados Este chico lo conozco yo porque salía en... ¿Cómo se llama este video match? No El papá salía ahí, pero bueno ¿Era el papá? El papá de Miguel Granados, Pablo Granados Sí sale ahí No, pero también me tocó verlo cuando salía con Natalia, Natalia, ¿no? Sí, también Y que le decía el pelirrojo, le decía Sí A ver, ahí sí creo Pero también es parte del show eso, ¿no? Peligro sin codificar Sí, pues es como... Bueno, de eso mismo De toda la banda, de esa loco Ocho, le entrevistaron a Messi Una entrevista que realmente llama la atención Porque el entrevistador es carismático Es un irreverente se le podría decir en México Con las preguntas que seguramente puede sacar a decir No sabemos Hasta ahora Se puede poner peligroso Le puede sacar el jugo que no vemos a Messi Porque una cosa es que lo entrevisten futbolísticamente hablando Sí, una persona que habla de deportes Habla solo de deportes Claro, entonces es como que dices Ah, pero ya hay que hablar más íntimamente Creo que está más bonito Vamos a ver qué tiene que decir Messi A ver qué le preguntan Espero que le saque salseo a las cosas ahí Preguntitas que lo incomoden un poco Y nada chicos, vamos a comenzar con el video Y pues, venga Bueno chicos, todos aquí en el videito Vamos a comenzar Y pues, venga Por lo único que voy a dejar el teléfono en volumen Porque acabo de tener un bebé Que va a tener cuatro meses No es un chiste, eh Ah, ya sé No, porque por ahí Como yo represento la comedia de habla hispana Vos pensás que todo Ay, te hables pana Y se representó No, 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 no Es verdad Bien humilde Dale para ti, amor Lo que sea, pero Que me avise Cualquier cosa Solo me puede molestar Mi germo No pasa Ok Bueno, guachín, ¿bien? Bien, muy bien Se te ve muy feliz Bueno, la gente Como que opina, viste, de Messi Como si lo conociera Está bien Bien pronunciado, eh Está contento Como si fuese el sobrinito ¿Es así? Sí, o sea, aparte Bueno, hay gente que me sigue toda la vida A mí Ya me conoce Yo muy, yo Yo por mi parte lo veo como muy delgado A mí, ¿sí no te hace? Eh, en Miami La hace así Se da el calor El calor El sol Lo veo como más Siempre lo veo como más redondita la cara Se me nota mucho también Cuando estoy contento O tal vez como que ya Ya cumplió, digamos No sé No, pero hablan al pedo, ¿viste? Son lo mismo que dicen Caminó No es feliz Ah, qué desgraciado No es fila del sillón, digo Sí Pero en Miami como que se te ve como Le queda Se le da Sí, aparte lo dije Era la idea también, ¿no? Empezar a descomprimir un poco Fue con la idea clara Levanto ahí en la carrera A tomármelo de otra manera Y disfrutar de otro lado Y lo estoy haciendo ¿Cómo son los horarios acá? Un día tuyo En un lugar así tropical Nos levantamos Las 7 con los nenes Los llevamos a la escuela ¿Vos te pones el despertador vos? Sí ¿En el celu? Sí ¿Lo tenés puesto de lunes a viernes? No, no Toda la noche no puedo No te necesito dormir Si no depende Levanto a las 7 Le sancionamos Le llevamos al cole Y ahí me voy a levantamiento Entregamos temprano Porque el calor ¿Hacés toquadita vos? Ah, sí ¿En serio? Tuqui, tuqui Montadita Toda la bola ¿Cuál es el menú de cada uno? Y... Ah, todo Tostada Chocolatada Manteca y azúcar Estas llenan como no te gusta vos Dite bien O sea, tostada ¿Qué es? Tostada Es el sanguchito De fiambre Queso Es un sándwich Es el sanguchito Pero así finito Pues así es el pan bimbo Sí Es que no como pan bimbo Pero solamente eso Con algo de tomar Ah, está bien Eso Tú quieres un té Pura galletas No Pero De esas de cuadradito A mí no me va a llenar nada Pero vos no querés Más carbohidratos Eso, eso Carbohidratos Quiero carbohidratos De la pendejo Ahí te creo Bueno, sí La piden también Hermaso Y después Arranco para el club Le ha asesionado como Le ha asesionado a Messi La próxima Así va a asesionarse ¿Alguien te exige Que seas puntual? Y sí En el club Tiene horario Tiene que cumplir horario Y pero ¿Messi puede llegar A la hora que quiere? No Todo Como si fuera El presidente Es un Es el guate Y todo Al final Es otro Empleado más De la empresa De Inter Miami ¿Se puede decir? Sí, claro por las multas y no por el hecho este que tiene coronita entrenamos y bueno termino llegando a casa la una así comemos con la entonera solo y después con la tele y a las tres intrusos una hora menos y después a las tres arrancamos para buscarlo en el cole después el entrenamiento lunes martes empezaron ahí en el club y el pequeño tiago está jugando ahí y cómo conseguiste que los prueben ahí en el tubo a vida en este caso que llegan y dice llega me dice quiero que mis hijos dentro del equipo no es como que lo van a poner a hacer pruebas no que le vayan a decir a ver pues vamos a ver qué traen vamos a ver si juegan bien ya cuando ya son hijos de meli mételo 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 el agujero imagínate que tenga la calidad del padre o más o menos acercándose y los debutes de tu equipo todos van a querer tenerlo ahí en realidad íbamos a ir a otra escuelita que estaba acá un poco más lejos pero ahí mismo el club me dijeron no que acá tenemos que ah mira y ya está hay mucha gente son buenos juegan bien o no vamos a hacer cuenta que ustedes no lo ven con amor o no nada le gusta mucho a los tres le encanta le encanta que presión aparte el mejor jugador del mundo les gusta les gusta y no decir que juegan bien pero yo los he visto entrenar ahí jugando a veces entre ellos y si la mueven o sea tan chiquito le falta algo pero de que la mueven la mueven me encanta que presión aparte boludo claro que capaz que te hago lo veo no, no, si entran, entran, mirá, 6 metros la puerta, nos vamos a dar cuenta si entró no, capaz que lo ve eh, no, pero le gusta mucho, le gusta mucho se lo inculcaste vos realmente los pibes no, nada, bueno, crecieron con eso también bueno, sí, pero está bueno que uno salga baterista, viste, tipo no, no te esperas, un hijo de Messi parcerista siguieron fútbol desde la cancha, siguieron los míos está lleno de pelotas la casa, fíjate al baño y había una pelota hice piso igual y, 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 ¿qué te iba a decir? eh, vuelves, la tardecita, van a los dos pibes, los llevas vos o sea, vos llevas a tu hijo entrenar al mismo lugar donde entrenaste a la mañana claro es excelente, tenés cuenta ahí en el buffet sí, es cómodo, es cómodo porque no hay nadie encima y, y bueno, ya la gente está en el mismo lugar que tú y yo, así que ya ah, eso está bueno ya sabes, conoce el lugar, todo lo que todo el mundo dice, que te vuelvo a decir que estás en Miami, estás feliz y demás y en base a lo que dijo Neymar, que también es muy amigo mío hace poco no, es loco pero de confianza, eh, no de puterío ¿te hubiese gustado por ahí no pasar por ahí? hoy, con el diario del lunes oh eh, ¿por dónde? ¿eh? por París eh, no, bueno, se dio así eh, la verdad que no, no fue como esperaba pero, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien yo, ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí y sí ay, pero para decirse, yo nunca lo vi feliz en el París nunca vi un Messi que se riera, metía goles y las imágenes mismas hacía como de, no celebraba tanto como otras veces la cara, creo que reflejaba todo a comparación de lo que es ahora acá mete gol sus compañeros en el Miami y hasta por ellos se le habla así como la sí, sí, sí y acá ya era como de que metía gol Mbappé ahí va Neymar un poquito a lo mejor porque se llevaban bien pero hasta ahí linda esa y... que la recontra chupen esto no lo saquen todo pasa por algo y... y si tenía que ser así qué lindo, claro, volver ahí, boludo holi sí, qué incómodo y con el Kia también ahí el Kilian con Kilian ahí también la verdad que re bien con él, con todo y después después era entendible, estaba en el en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa, entre comillas, nuestra no habían sido campeón del mundo ellos otra vez y nada, fui el único jugador que no... no obtuvo reconocimiento aparte de... tendió otro 25 jugadores que eso sí bien ojete, ¿no? pero no pasó nada no saques esto yo me paro de mano con el presidente de frente mal, ¿eh? no me lo saques después de salir a poner el mundo lo requemaban no me quemé ¿qué hay, boludo? o sea... que sigue vamos un golista, ¿no? sí, claro lo dije yo disfrutar pero de laburo, digo la liga a mí me encanta lo que hago yo disfruto jugando eso es bueno y... y obviamente ahora de otra manera por eso también un poco la decisión de venir para... ¿soy yo o Messi me tiene como hipnotizado? no puedo dejar de verlo ¿te gusta su camisa, che? sí, claro sé que esas y los cojines amarillos que están atrás o sea su chorro ahí medio rotillo o el paquetillo que tiene ahí ¿qué será? para acá y no está muy cómodo mi carrera pero porque se toma como más light y se vive de otra manera es un lugar relajado se vive de otra manera obviamente que que si bien mi personalidad es que quiero ganar no me gusta perder nada y soy competitivo no se parece a nadie más relajado sin humildades digo obviamente distinta la liga distinta la manera de jugar acá realmente jugás sentí que está bajando tu tu Messi full para jugar un partido contra cualquier otro equipo de Estados Unidos y yo no me doy cuenta capaz que que sí yo me me preparo y juego igual que lo hice lo hice siempre pero también hay una realidad que que tengo más años que tengo mil partidos atrás y no lo digas por favor detente ahí detente alguien va a llorar no hable hace años se moría congelenlo y bueno el tiempo pasa para para todo ese tatú ¿por qué te lo lo mandaste full o sea ahí vos tenías cosas esto de que me gustan los tatú de entrevista digo por qué lo pintaste todo negro porque no me gustaba lo que tenía me lo había hecho en un momento donde donde me lo hice poder hacer en realidad ¿te querías tatuar algo? la típica ver un folleto a ver qué me hago decime vos qué me puedo hacer encima esta pierna es medio importante para tu historia y después la transformó un poco me fui haciendo todo relacionado con pero no fue el tema del tatuador fue una decisión no, es mía es mía perfecto es más me tendría que dar otra pasada espera viste yo está todo blaca ahí no te voy a dar habla cabrón no me toqué ¿só buen padre loco? qué hice yo creo que sí creo que que estoy y que que intento intento involucrar a mi hijo los valores que me enseñan a mí de chiquitos seguir la línea que 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 me dieron a mí y creo que 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 sí o sea que sos buen padre porque tus hijos fueron buenos padres total lindo qué bonito porque a veces uno aprende de sus padres que no la verdad la verdad pero sí yo siempre le dije que soy como soy por lo que aprendí de chico por el club donde crecí también que los valores del Barcelona son muy importantes muy marcados y yo me fui con 13 años salió hace poco la fotito la primera foto que tuve en el hotel ¿no? hermoso recanchero está el corte de pelo escuchá pero pará ¿qué cosa te da miedo de tus hijos? que vos decís esto me daría un cagazo que pase esto empiezan a crecer y vos decís que se metan en esta o ¿hay algo que te preocupe? como que que por el momento no vas a poder controlarlo no no la verdad que no que 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 es la típica esa que dicen hijo chico pero es más chico y cuando venga más grande va a ser más grande pero por el momento son son controlables ¿y cómo hace para bajarlos a tierra con caprichos o con cosas que ellos saben ¿viste la típica me comprá la play me comprá la play y vos sabes que la podemos comprar el 4 de agosto porque sí sinceramente no ha respondido pero no creo que se la haga de pedo la play la han de tener en el primer día que sale y ni siquiera la han de exigir por la facilidad que la han de tener casi siempre o sea regalan o casi siempre la exige uno porque uno no puede tenerla entonces como la manera de que te la compran es estarle dice y dice por ahí viene el señor señor play y se la regala claro el señor playstation que si nos está viendo regálenme una también a mí ¿y cómo lo regulá para que la vida no sea bueno Thiago fue el que más le inculcamos a esos de chicos como es el más grande y creo que después los hermanos fueron siguiendo la línea se hacen solo los otros también siguen un poco siguiendo la línea de él y te soy sincero no tengo ese problema no tengo ese problema y es como que que la tiene la tiene clara en ese sentido y yo creo que que mucho tiene que ver Thiago por cómo cómo es él y es el líder que baja la data claro hermoso pero cuál es el que está más subido por ahí a estar un poco cancherito por ser hijo de Messi no son diferentes personalidades por ahí Thiago no quiere saber nada con eso y no le gusta se puso atrás Thiago no se quiere poner viste y por ejemplo el otro día fueron a jugar viste tenían un primer partido y va entrando Thiago y ni te mira para afuera viste y va entrando Mateo y te mira te saluda te mira como le gusta el Tik Tok a ese son diferentes pero como todo son diferentes personalidades el otro chiquito también es es terrible pero todavía se está definiendo tiene 5 años pero pero sí por ahí si tengo que seguir no pobre lo mato siempre al del medio claro bueno está bien el bardero es el que después es lindo aparece toda la cara con tiranos tipo Rodman en la cara si te cuentan los problemas que tienen y por alguno te dice papá hoy este me pasó esto bueno también también pasa por como son cada uno Thiago le cuesta mucho más hablar sigue con Antonella por ahí tiene más más confianza a la hora y a la noche te cuenta lo que le contó yo te hice una cosa los hijos de Messi dimensionarán a lo que es su papá no sé si tienen es que yo me pongo me pongo a pensar digo yo si fuera el hijo de Messi ojalá adoptame este yo no sé si 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 dimensionaría todo lo que es mi papá ¿sabes? claro me parece que no para mí creo que lo ven como como su papá y ya ¿no? claro como es mi papá una dimensión de lo que de quién es y como crecen en ese mundo pues no sienten tanto el cambio en cambio como que uno lo ideola ¿cómo se dice la palabra? ¡ah! eso le idealiza idealiza o diodio ¿sabe cómo será esa palabra? bueno porque no lo tenemos cerca creo pensar sí, sí, claro pero yo pienso que ellos no lo ven más tiene más confianza de encontrarme las cosas y ella es buena madre sí no más que digas que no dice y la verdad que ella ella pasa las 24 horas con con ellos nosotros estamos afuera mucho tiempo viajes partidos selección pretemporada a veces nos vamos un mes un mes y medio dos meses y ella ella está todo el día yo me he quedado el pasado todo el día con los tres y la regal a la hija la habían internado en ah, sí, verdad ¿te pasó alguna de estar en una situación de tu casa que tenías que estar con la cabeza ahí pero había pasado algo se quebró la gamba uno, viste que te llaman que vos estás jugando no sé en Inglaterra y te llaman no, no me acuerdo la verdad que no me acuerdo pero pero sí seguramente viste a esta edad ya estuvieron si querían las muñecas Ciro Tiago bueno, ahora Tiago está andando con yeso ¿dónde está Tiaguito? ¿cuándo llega? le tengo que encendida unas cosas de la vida y lo que te decía después Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo y no para y habla papá tengo un problema no, no, basta no, basta por favor no lo escuches al pibe Ciro es más más reservado también cuenta pero no no cuenta de él habla de de los demás Chusma se llama Chusma se llama siempre decís que son muy caseros te voy a tener respeto lo dice el hijo de Messi chismoso entonces literalmente adentro obviamente afuera te voy a quemar la peluca pero quiero saber qué cosa de la casa exponete si la verdad que porque la verdad que estás diseñado para otras cuestiones más importantes pero cosas de la casa quiero saber si sabes por ejemplo qué hago no, no quiero saber cosas más puntuales las tostadas ya lo sabemos se corta la luz cuatro de la mañana vos sabés dónde está el disyuntor sé pero bien hice levanta y choco bien 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 o sea saltó una fase ahí va ya está de una taladro manejas no bien yo sí tema mochila inodoro viste que hay como un coso así todos lo hemos hecho eso siempre se rompe entonces lo abrí y levantar eso sí lo resolvés vos bien cuatro de la mañana uno tiene fiebre has salido a comprar paracetamol a las cuatro o cinco de la mañana en cualquier lugar del mundo vos a cara lavada no 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 en ese sentido la verdad que que Antonio no de salir sino de tener muy previsible todas esas cosas bien siempre tiene todo a mano por la duda bien va con pastilla y remedio para los nenes con el botiquín a pleno preventivo tomar antibiótico te agarran fuerte los colores sí pero es un blanquito boludo a mí al principio siempre se me fue bueno ahora te fuiste con eso no pero acá te quería cortar la prueba te encantaría hacerlo de nuevo sí pero bueno más o menos la arreglé un poco no no para que veas que me sirve perfecto en todo de sus tatuajes se dan cuenta que está arrepentido de lo que tiene o sea ya no puede decir ahí está ya está ya me lo mejoré pero la cabo de uno ya está todo si querés creer que sí no te lo quería decir pero horrible ¿el tatu? claro ¿el tatu de story? ¿quién? yo creo que estás más comprometido el tuyo y encima tu pierna es un poco más famosa que mi brazo todo blanco mira la primera vida quedó bien entonces mira pelota si querés creer que sí creerle qué culero hay una gaseosita una gaseosita fría para mí ¿quién crees? una gaseosita fría nomás que te estás cuidando no, no light el sueño el sueño de todo el puto mundo que Messi vaya y te sirva un pinche vaso de refresco literalmente es el sueño yo me muero no es más ni me la tomo me la quedo la sello ahí me la guardo la cara el hielo hermoso hombre hasta la hora que anda cuánta humildad la de Messi gracias mi lord estás respirando ¿eh? estás respirando te suena estoy mejor estoy mejor estoy mejor me gustaría saber cuando o sea mi pregunta es hay gente bien exagerada hay tanto dinero seguramente no le habrá dicho pon un posabazo para esas cosas que está poniendo ahí porque le puede dejar la marca del vaso ahí ¿estás solo? que están todos durmiendo uh llegó Tiaguito se pudrió todo ya no estamos más solos ¿qué hacen? no se puede hablar más teo no podemos decir si juega bien nada aparte es sensible teo ¿sí? sí es sensible la cara que padre no no quiero ver a Tiaguito yo tengo acciones compradas en él ven yo tengo acciones compradas en él no 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 quiere robar no va a pasar por ahí encima ah ¿entra por atrás? oh ahí está espero que haya traído fatura algo llego el tío vienen los tres me parece llegó el tío de Argentina Tiaguito se vuelve loco cuando me veo ahora se vuelve loco olvidate se vuelve loco me ama capaz que entran los tres ¿eh? capaz que entran los tres uh ¿los tres? capaz no sé si me aman me aman ¿están los tres? yo creo que es Messi Messi y conocés también no creo que lo dejen verlo este güey son las cosas que hace o sea no creo que lo dejen llegó el tío de Argentina ahí viene ahí viene ya lo vi uno por allá ajá se vio atrás de Messi no te mostré ya cerraste la fábrica ¿no? no sé no pará te van a comer la herencia con toda cuatro ¿un bebé de nuevo? sí nos gustaría sí ¿está en la búsqueda? no 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 estamos en la búsqueda pero aparte tenés ahí nos gustaría o así y llega una nena dice que para tener para la que sea nena vámosla en serio tiene que ver con el tamaño ¿qué? ya sé el tamaño exagerado son todos varones no nada así ¿sabes si quiero pensar que se quito la barba Messi aquí? porque debe ser muy caliente estar ahí en Miami con la pinche barba él está transpirando todo le está sudando las patillas él está re transpirado y si sos cortina nena nena yo empecé con nena ¿cuál es tu momento de soledad de que vos están todos durmiendo y vos hacés lo que se te cae no sé qué sé yo ponerte a limpiar una zapatilla ¿a qué hora es? ¿tenés ese momento tuyo? bueno a la noche ahora cuando que van al cole a la a las ocho y media a nueve menos cuarto a las nueve más tarde ya están durmiendo y ahí el momento nuestro conmigo con Antonella y yo quedamos quedamos ahí tranquilos pero ya después te duermes y vos no te quedás también o también te vas despacio te vas temprano no comemos temprano y vamos temprano a ver tele sí vamos vamos temprano ¿muchos celú? sí bastante ¿puedo ver tu tiempo en pantalla? no este no es mío ¿tiempo en pantalla cuánto crees? ¿de 24 horas por día? ¿cuánto tiempo? ¿de ver una story o de contestar un whatsapp a a Jordi a Jordi o de reenviarme a mí un link para la noche para que nos caemos de risa algo que compartí claro ¿cuánto tiempo en pantalla la verdad de 24 horas? no, no sé no sé por qué ¿más de 12 horas? no no, está loco pero pero sí que que boludeo bastante no regala mucho like ¿no? no ni comentario no, ¿por qué? porque tal se te panó no sé después ponen alguna boludea y salen todos lados sí bueno pero no te estreses ahí está ahí está la otra pregunta que te quería hacer o sea ¿dejás de hacer muchas cosas para no estresarte? no, no para no estresarte con boludeces digo no, no no dejo de hacer pero algunas cosas sí que prefiero evitar ¿no? evitar de hacer porque sé lo que viene después pero pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me no me privo de nada por pensar en el después ¿y qué te estresa de ser vos? que también es algo que todo el planeta debe pensar que decir la puta más boludo tú fuiste a comer un asado y te acordás lo que pasó bueno acaba tocando el indio ¿qué te estresa de esas cosas que vos decís está bien soy lo que quise ser pero igual es tu vida no, bueno hay momentos que 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 viste que por ahí no tenés un buen día o o te pasó algo qué sé yo y por ahí por ahí sí te agarra en un momento de mierda y tenés que sacar la fotito igual claro y el y el que viene a pedir la foto por ahí no entiende que o cómo le decís no estoy de humor no tengo ganas es que también no es que ni entienda te pones a pensar cuándo lo vuelves a ver sí, también sí o sea si yo no veo a Messi lo tengo quiero una foto porque mejor mi vida lo vuelva a tener de frente a lo mejor un día lo esté entrevistando también yo a lo mejor ya con este viejito aparte te saca uno y ese uno te habilita que te saque todo ¿a qué lugar del mundo? ¿dónde estás tranquilo? si te querés ir una semana ¿México? ah, no sé yo creo que a ver lugares donde donde paso soy desapercibido acá en Estados Unidos ahora menos porque estoy acá sí, aparte empapelaron toda la fucking ciudad es el del cartel por ahí no saben ni creer que el fútbol ahora menos porque estoy acá pero hace unos años yo creo que en muchos lados de Estados Unidos pasaba desapercibido no no soy mucho un sticker ese lo sabés que es un sticker muy usado no soy un sticker no soy no, eso parece a mí ¿ves? no me gusta lo tanto pero yo también soy bastante bastante cortante para desaparecer a ti ¿tenés para que se te vea si estás en línea? sí ¿para todos? sí ah, que no, viste que alguno puede elegir para qué contar audio mandar no, prefiero más mensaje ok mensaje audio y llamadas a ver vamos a un par de preguntas de deporte cosas que no sé pero me voy a meter ahí y terminamos por hoy ¿te la pasaron o no la vas a vos? ¿cómo? ¿te la pasaron o no la vas a vos? no, las preguntas las elaboré yo en el avión volví a New York tengo departamento miro para acá un poquito más grasa pero para darte la nota sí que querías hablar con la prensa digo no para qué con la prensa hablá conmigo y bueno son las que vos me dijiste que te pregunte que querías decir ¿crees que llegás al próximo mundial? lo dije lo dije espérate espérate porque hay una pregunta muy fuerte ¿estás listo para escuchar esto? o sea se fue a la yugular en cuanto comenzó ni siquiera fue como que ay papá no quiero escuchar no me hagas sentir mal ¿crees que llegás al próximo mundial? lo dije lo dije no sé la verdad que no no lo pienso todavía porque está lejos sí que pienso en la copa américa ahí sí lo creo todavía verlo yo la copa américa que justamente se fue acá en Estados Unidos te la armaron para que no te muevas es lo que decía vos es lo que decía vos ni diga eso porque ya de por sí dice que todo el mundo el arma todo a mí se iba a decir que la armaron porque estaba ahí va a decir que se la van a dar otra vez a Argentina no diga la armaron para que no te muevas y va a estar linda porque ya pasamos la de centenario que jugamos acá y fue una copa de américa muy linda después de Chile le metió siete a México pero el proceso lo disfrutamos muchísimo acá fue la que ganó Chile ¿no? los centenarios es lindo y nada después de la copa américa se verá depende también de cómo me encuentro yo lo que hablábamos al principio pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo quizás la liga el ritmo es otro también de los partidos y nada iré viendo día a día cómo me encuentro y ya te digo faltan tres años ¿qué te imaginás haciendo el día después? o sea no sé se dice bueno no juego más pum iremos a tu despedida jugaremos el partido de tu despedida colgaremos la camioncita como en la NBA ¿y qué va a ser? ¿vos se lo pensaste una vez? no viajar estar en la pila o sea no lo pensé hacer chipá tampoco quiero pensarlo porque quiero seguir disfrutando de lo que hago vi un paso importante el hecho de dejar Europa y venir acá ya y no quiero seguir pensando en el siguiente pase sino en disfrutar lo que más lo que más puedo porque a mí lo que me gusta es jugar te gusta laburar ¿no? te gusta laburar o sea ¿lo tomás como un trabajo? ¿o seguís tomándolo como un niño que juega al fútbol? no ¿es un laburo? sí pero bueno tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta y si bien tengo responsabilidad y objetivo no deja de ser algo que lo hice de chico y que disfruto haciéndolo pero ¿qué voy a hacer? no sé no sé me gusta obviamente todo lo que se relaciona con el fútbol me gusta estar con chicos enseñar me gusta el hecho de director deportivo también va a estar bueno eso pero bueno no sé para dónde voy a arrancar ¿quiénes son tus amigos de verdad? amigos o sea ¿tenés amigos que cuando te preocupa algo lo hablás con ellos? sí ¿y vos chico amigo puedo hablar con vos? ¿así? tengo amigos que me quedó la verdad que poco de Argentina porque me fui de muy chico y la comunicación antes era mucho más complicado cuando me fui yo para hablar con ellos hablaba una vez por semana y un ratito porque porque tenía que poner la moneda y pasaba rápido entonces era mucho más difícil los cartas no había no había ¿hay cartas de mes? no había nada como hay ahora pero no te había amigo de antes de irte a España ¿o sí? sí estoy conmigo ¿pero de confianza alguna de los 40 años? sí y hay alguno que bueno de hecho uno de mis mejores amigos era el primo Antonella y ahí mantuve la relación ¿la conociste? ¿la presentó él? ¿la conocían? bueno yo empiezo a jugar en Uber con 6 años y empiezo con él y bueno hice amigo iba a la casa y ahí conocí Antonella de chico y después lo que te decía antes te comiste la prima ¿no? ¿cómo se dice? la beba bueno el chico y ya la el chico no pero pero bueno después me fui y tuve un par de años donde por lo que te decía no no nos comunicábamos no hablábamos nada porque era era jodido y después cuando ya con 16 17 años nos volvimos a reencontrar pero pero bueno arrancamos más tarde y de la selección por más de que cuando están en un mundial se ve como un gran viaje de estudio que todos se aman si sos amigo de alguno amistad de verdad tipo de te necesito o de no sé ponerte a no sé llorar que se yo si si yo tengo bueno la generación anterior yo compartí mucho con ellos también como macho pocho si que bien que está el pocho boludo la reentendió ese ese la pasión la reentendió trabajó el cun viste el cun acá hacen algo se juntan aquí o no existe eso el cun desde que llegué lo vi una vez nomás apenas llegué fuimos a comer a la casa y vino al partido que se yo y a los dos o tres días él se fue para para España jugó en Barcelona y después siguió de gira no volvió todavía creo que ahora anda por Argentina y de la selección por ejemplo con Depol se lo ve tipo después nos fuimos haciendo muy amigos con muchos si bien es un grupo muy unido al final en un grupo de 25 30 jugadores todos son más chicos yo con bueno con Fideo tuvimos toda la vida juntos desde que arrancamos arrancamos juntos prácticamente son amigas tipo Anto y Jorgelina bueno estuvimos juntos en París yo era del París ahí era de París sí desde antes tuyo desde Zlatan desde Zlatan la Bessi Pastore juega a la PlayCon sí 2016 Tiago Mota Tiago Silva y después ahora está todo mal con el París y si se me para de uñas el dueño de París me aviento la cara trompada digo chúpale dos huevos y no lo saquen a esto no bueno eso también te hace compartir esto no lo pasa porque te lo pone me la rebanco loco pero yo me la banco yo después el hecho de compartir equipo obviamente el día a día te hace acercar mucho más nosotros en ese año con Fide con con Lea y la familia compartimos compartimos mucho Di María viste que vino a grabar el programa eso fue hermoso la Lea también que lo vi bueno pará y la vistas a Jorgelina diciendo anotando todos los que hablaron mal de él y bueno hace poco cuando uno también le comentó en un posteo pero vos vos lo habías bardeado Angelito yo ya lo sabía que ella anotaba lo habíamos hablado vos viste los cuadernos no no lo vi pero bueno todo la familia mi familia también a ver que está bien que todos los que te bardearon cuando todos los que te tiraron porque lo trataron muy mal para lo malo de los mundiales pasados y las copas de américa por años lo personal está bien y cuando me dijeran oye una entrevista saco mi libreta a ver tú estuviste diciendo esto una entrevista para ti, muchas gracias o sea, eso es una joya a quien sale perdiendo el que habló mal de ellos porque no es peso que después lo iba a necesitar otra vez para ahora sí una entrevista ya no te la doy, te chingaste no hablo con marca son picantes en Argentina y sí nosotros pasamos jodidas en Argentina también ahora es todo muy lindo y sí, ahora todo el mundo te quiere amigo y es espectacular lo que estamos viviendo pero tuvimos época donde la pasamos mal donde nos criticaban mucho y se pasaban de la línea ya era por demás porque eran cosas zarpadas era mala leche y aparte de la tristeza y eso sobre todo la familia que está ahí sufre mucho no con la gente, porque yo con la gente siempre sentí hasta en los peores momentos la banca, sí, obvio el sueño rosarino argentino te diría pero ahí cabe bien de Di María en Central Messi y Nules que sería poner tipo a Rosario como en la cúspide tremenda es una fantasía de todos ustedes de ustedes dos también o sea, lo hablan en algún momento tipo, che siempre Superman y Batman siempre bueno, voy a hablar por Miguel y no por Fide pero el hecho de lo personal siempre que joya que le podía llamar Fide después de haber sido campeón del mundo de poder disfrutar del fútbol argentino de jugar en en Juve que yo era chiquito iba a la cancha cancha ahí era mi sueño que lindo que fue cuando entró el otro día la de Nules lo de Maxi fue que entró el loco ahí medio pensando que se le iba a le iban a revolver a una priti en la nuca una priti es una graciosa de esa manera vos ya sentías que yo sí sabía que va, sabía es que voló trasciende en la copa del mundo trasciende ya bueno, van a volver o no, Rosario los dos lo sé, Fide lo sé lo mío lo que te digo eso sería increíble igual igual acá está muy bien sí bueno ¿tene la medalla acá? no no me la tirás sí no, la tengo en Barcelona la tengo en Barcelona pero está bien guardadita quiere decir que todavía tiene su casa no, que todavía tiene casa en Barcelona claro, es un museo que conseguí en Barcelona todas guardadas todas las pelotas doradas todas esas cosas todo eso botín, pelota las pelotas ¿cómo lo dejas todos tus balones de oro allá, por Dios? eso lo tienes que cargar a donde vas así los deberos los premios todo esto tiene que así una bolsa grandota negra y te la avientas así ¿cómo lo vas a viajar allá? hay altas probabilidades de que quiera volver a España si tiene todo allá si tiene todo allá vos de fútbol todas las chancletas doradas esas las siete pelotas doradas eso una ¿te cambia algo? una más o sea cuando vas por hoy recibe ya ganó 12 hoy le damos la 13 y está el otro ahí sentado yo y viéndola pasar y Cristiano y el hijo de él viéndote a vos así la nueva la novena otra vez que pasa ya sé que se llama Balón de Oro pelotudo bueno pero no me subestimé Balón de Oro no me subestimé pero no me subestimé no pero una más que te va a hacer no no eso te decía ya lo dije yo la verdad que que es un reconocimiento lindo pero pero yo tuve la suerte de ganar todo gané Champions Liga Copa América Mundial esos son los premios importantes después como que dijo Libertadores si bien es un lindo reconocimiento de estar ahí y recibirlo importantes son los otros voy a hacer una pregunta gracias gracias de verdad te quiero mucho gracias por tu tiempo por recibirnos aquí en tu casa en serio no 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 voy a pedir un beso no no puedo te puedo un beso en la boca a ti en frente yo lo haría también gracias amigo hermoso gracias bebé gracias guachín en serio y bueno chicos la entrevista la verdad es muy buena no te cansa no es una entrevista que canse como una conversación entre amigos eso me gusta me gustan las entrevistas que no son que te cansen que digas ya basta ya que vámonos cortale o sea no la trata está muy buena me gustó te gustó si bueno chicos hay que ir al video no hacemos larga nos despedimos chau chau chau